¡Dobletito! 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 Me dicen que el borrachito bote siempre todos los días Me dicen que el borrachito bote siempre todos los días La botella y el trañito son mi única compañía La botella y el trañito son mi única compañía Yo bebo por la mañana y amanezco de corrida Yo bebo por la mañana y amanezco de corrida Porque mi alma no tiene alegría Porque su tiempo voy su lejanita Porque mi alma no tiene alegría Porque su tiempo voy su lejanita ¡Dobletito! 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 Que nadie me come No me interesa Lo que habrá que ganar Porque si tome Solo por ella No me interesa Lo que habrá que ganar Porque si tome Solo por ella Déjenme que come Déjenme tranquilo Que nadie me come Mi tito, tuito Déjenme que come Déjenme tranquilo Que nadie me come No me interesa Que me aconseje Porque si tome Por mi gran pena No me interesa Que me aconseje Porque si tome Por mi gran pena No me interesa Déjenme que come Déjenme tranquilo Que nadie me come Mi tito, tuito Déjenme que come Dejenme tranquilo Que nadie me come ¡Déjenme, dame, dame! ¡Como el cucullo! ¡Con mi propia panza, compadre! La cultura bast ком ¡Papá! ¡Dejenme, dame, dame! ¡Há! ¡Gracias! ¡Gracias!